En el marco del XX Congreso Ordinario Nacional de Ingenieros Agrónomos de Bolivia, hoy se está desarrollando la elección del nuevo directorio ejecutivo nacional, precisamente aquí en instalaciones de Sinacruz, en el departamento y la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, precisamente está el ingeniero Juvenal Bonilla, que forma parte de la plancha para esta elección. ¿Cómo es, ingeniero? Buenos días. Muy buenos días, gusto de tenerlos acá, estamos a su orden. Ingeniero, en este momento se está trabajando arduamente con las diferentes filiales a nivel nacional, para la elección del nuevo ejecutivo a nivel nacional. Sí, así como establece nuestra normativa, hoy día se va a proceder a la elección del nuevo directorio del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia, y bueno, se está procediendo con todo lo que significa el acto en sí, ¿no? Estamos justamente en ese momento de poder elegir el comité electoral que va a conducir el proceso electoral. Las elecciones son el día de hoy donde Santa Cruz toma la aposta a nivel nacional para poder seguir apoyando y aportando en relación a las necesidades que tiene el sector agroproductivo desde esta nueva institución. La verdad que sí, nosotros estamos como filial anfitriona aquí en Santa Cruz, gustoso de tenerlos a más de 50 agrónomos de todo el país que están representando a todas las filiales de nuestro país, ¿no? Entonces, estamos realmente contentos. Ha habido una buena participación de todas las filiales. Muchas gracias, señor. Gracias. Nosotros continuamos también el recorrido donde se está mostrando la delegación de poderes y las diferentes filiales que hoy han asistido a Sina Cruz, a la ciudad de Santa Cruz, ya que tanto Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Tupiza, Tarija, Beni y Pando están formando parte de esta delegación de poderes, viendo y tomando en cuenta la nueva elección a nivel nacional. Estamos reportando desde Sina Cruz, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Horizonte Europecuario y Bolivia, conjunto a Nelson Arroyo y quienes habla, Erlan Arroyo. Y tiene que estar atento porque en minutos nada más se elige la delegación de poderes, comité electoral y hoy habrá nueva directiva a nivel nacional del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia.